Eh, 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 oh, nuevamente y el mar Lo que me pasó con una mujer, compadre, no sé qué está pasando con esta mujer Ay, 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 espérame lo compadre Y lo que me sucedió con una mujer, tanto que yo la chiste, estaba enamorado de ella Y ella estaba enamorado de ella, y ella estaba enamorado de ella Y ella estaba enamorado de ella, y ella estaba enamorado de ella Báilame, que me está, bailame, que me está, bailame, que me está, pero todo lo que me pasó fue nomás Y ella estaba enamorado de ella, y ella estaba enamorado de ella Y ella estaba enamorado de ella, y ella estaba enamorado de ella Y ella estaba enamorado de ella, y ella estaba enamorado de ella, y ella estaba enamorado de ella Báilame champés, mi amor, que no quiero estar contigo, mi amor, yo bailame champés, mi amor, que no quiero estar contigo, pero tú abandona, pero me da el fin, pero tú por abandonarse a mí, siempre está, a mi mente siempre va a estar, siempre, pero tú Báilame a ti, Báilame, me da el día, pero si tú no quedas aquí, siempre está, a mi la que, voy a grifarte, por darme amor, que no quiero estar contigo, tanto que yo la quise, siempre está, a mi mente siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, mi amor, bailame champés, así es todo, tanto que yo la quise, siempre está, a mi mente la que, voy a grifarte, por darme amor, que no quiero estar contigo, pero si tú no quedas, ¡Suscríbete al canal!